Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá aquel Y quizás si yo llego a saber no te lo llego a ver Eso no es porque adivina lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus ideas, viendo todos tus retratos Quería tocar con mi joder Yo quería fumar con mi joven Y quizás si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto ¡Brasado! 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 ¡Brasado!